Allá va Turle Tiene medida secreta que le permite tener todo esto lleno desde el principio Ahí pilla la ocasión para comer la fruta La fruta se carga al máximo Y no hay quien le pare, no hay quien le pare No hay quien le pare, no hay quien le pare Ahí va, toma contra Ahí va, ahí va, ahí va, otra vez Rebotando Toma Cae tierra No hay tierra siquiera para caer Venga ya, cómetelo Ahí va, ahí va, ahí va Magnífico, un aumentamiento gigante Toma Uno de los movimientos más difíciles de hacer Hay que coger al enemigo, tirar al suelo Y hay que cogerlo de las patas Eso es lo que debe ser de las patas Porque no hay que ir, no hay que ir Ahí va, acá va Ahora va, acá va